Nosotros hemos informado en una conferencia de prensa un hecho importante que fue el descubrimiento de una cocina significativa y bueno, como uno de los elementos de la información estaba que lamentablemente un oficial de una fuerza nueva que yo como vecina de esta ciudad aspiro a que sea perfecta y que no tenga ninguno de los vicios que lamentablemente tienen instituciones más viejas bueno, tenía este comienzo lamentable, esta oficial pero incluso hice mi observación de que esperaba que fuera un hecho aislado y también que estaba esperanzada en que se tomara una medida muy severa y en forma inmediata, cosa que se hizo es en el domicilio de una funcionaria de la Casa de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires donde vive con su hija, que es oficial de la Policía Metropolitana con su hijo, que era el que llevaba la bolsa con los 10 kilos para ser entregadas al ciudadano que venía de Bahía Blanca y que se supone sería el comprador de los 9 kilos primeros de droga el resto se encontró en el domicilio y que seguramente llevaba esa droga a distribuir en la zona sur de la provincia de Buenos Aires esto es una estimación, por supuesto habrá que seguir las investigaciones yo tengo la misión de que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura realicen las tareas que le corresponden al ámbito federal y bueno, concretamente en la Ciudad de Buenos Aires la Policía Federal tiene todo el código penal para aplicar para cuidar que esos delitos no se concreten para conjurarlos cuando se concretan y para hacer apoyo judicial una vez que se ha producido hay que apoyar por la investigación posterior y para prevenir incluso todos esos delitos y también funciones menores como es la custodia de edificios federales y servicios federales y bueno, la ciudad tendrá su policía para los delitos que la Nación le ha delegado a la ciudad son delitos menores así como se ha querido revisar todo el terrorismo de Estado y condenar a los culpables bueno, creo que la guerra de Malvinas es un episodio muy importante bueno, merece que la información que se recolectó en ese informe hecho por gente además profesionalmente muy destacada muy seria y que bueno no solo analiza todos los elementos que llevaron a la guerra que es importante que la Argentina conozca bien por qué la dictadura fue a la guerra una causa noble que en realidad fue manipulada con intereses ignobles y además que conozcamos también los errores que se cometieron desde el punto de vista profesional para que nuestras Fuerzas Armadas corrijan esos errores profesionales yo creo que en gran medida eso se ha logrado porque bueno como resultado de este informe ya cuando tenga un Estado Público Oficial todos van a poder juzgarlo se hacía mucho hincapié en la necesidad de un funcionamiento conjunto de las tres Fuerzas Armadas cosa que 25 años después todavía no se había logrado y bueno afortunadamente cuando llegamos al Ministerio empezamos a impulsar eso fuertemente y hoy podemos decir que están todos los instrumentos para que se funcione en forma conjunta Sobreza Armada